Si, por ejemplo, ahorita viniera alguna autoridad y nos dijera, a ver, Lanel, ¿tú qué quieres que se haga? Y pues todos sabemos, hacemos nuestro pliego petitorio. Yo quiero que se limpien las calles y que se iluminen, pero tú qué das. O sea, lo importante yo creo que aquí y el mensaje que yo le doy a mis vecinos y a toda la comunidad y a todos los que me conocen, yo creo que es más bien qué ofreces tú a cambio. Buenas tardes, soy el Danel Uribe, soy la presidenta de la mesa directiva de Horizonte Ámbar. Lo más bonito, en mi opinión, es que estamos pegados al bosque, de Bosque Esmeralda. La verdad es que, por ejemplo, hay épocas del año donde escuchas ranas y si dejas una cubeta, un charquito o tienes una fuente, llegan las ranas y empiezan a hacer ruidos. Entonces, escuchar a toda la fauna con la que tienes interacción es muy hermoso. También están los búhos, que a veces los escuchas a las 1 de la mañana, a las 12, y empiezan a luar, ¿no? Y luego, en época de agosto, septiembre, empiezas a ver todo el pedacito, porque estamos pegados al bosque, lleno de luciérnagas. La vista que tenemos, la posición que nos ubica arriba, como ahora sí, como que en el cerrito, nos permite tener una vista hermosa de todo lo que es la sexta y lo más verde. Entonces, creo que eso es lo más destacable. De la vista, la ubicación, que nos permite también tener más seguridad al estar un poquito más elevados, y la interacción con el bosque y con la fauna que tienes. Eso no lo cambio con nada. Ese ruido del bosque en la noche es maravilloso. Híjole, pues, yo me definiría como una persona activa, muy activa. Realmente, a veces me dicen, pues, ay, ya, descansa. Todo el tiempo, me dicen mis hijos que estoy todo el tiempo moviéndome. Me gusta tomar acción de las cosas que realmente me interesan. Me gusta mucho atender a mi familia y tomo acción de ello. Me gusta mucho tomar en mis manos mi alimentación y me ocupo de ello. Me preocupa y me ocupa el tener limpia mi calle. Yo salgo a correr todos los días con mis perritas. Corro cinco kilómetros, me subo hasta lo que es Vista y Sime, Esmeralda. Bajo y recorro, la verdad, bastante kilometraje. Y diario, desde que viví en mi otra colonia y ahorita, diario no lo voy a dejar de hacer. Yo junto de tres a cinco bolsas de basura todos los días en mi camino. Y voy y junto. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que creo que para poder ser, para poder asegurar que tu comunidad esté bien, creo que tú tienes que ensuciarte las manos. Como dicen los gringos, tienes que ser una persona hands on, de tal suerte que tú puedas asegurarte de que al menos lo que te corresponde a ti, lo vas a hacer en pro de la comunidad. Dentro del Rancho de la Estadía, se enajenaron todos estos terrenos para protocolizarlos y hacer seis horizontes. Tengo entendido que el primero fue Horizonte Magenta, que es el que está pegado a Nishizawa y a la prepa Tech de Esmeralda. Después se desarrollaron Horizonte Cian y Horizonte Siena, que son los que están exactamente bajando la cañada. De ahí salió después Horizonte Ámbar, que es este fraccionamiento, y después Horizonte Siena, más o menos paralelos. Y se empezaron ya a lotificar y a vender conforme, pues, los clientes y el público iba demandando la compra de cada uno de esos lotes. El último horizonte, que es el sexto, es Horizonte Ocre, que está sobre Bosque Oriente, subiendo como si fueras para la comer. Entonces, estos seis horizontes somos los que conformamos todo lo que es los horizontes. Nos conocen como los horizontes y estamos nosotros dentro de una comunidad, los presidentes de cada horizonte. Tenemos un chat, tenemos una comunidad donde nos agrupamos, nos ponemos de acuerdo para lanzar iniciativas para la comunidad, para el beneficio de la comunidad. Pues, yo tengo entendido que al principio, pues, Profusa es quien empezó a manejar todo lo que era la parte de la administración, como sucede cuando un inmobiliario está entregando apenas un conjunto residencial. Y después, tengo entendido que se formó una mesa directiva inicial con unos vecinos, los pioneros, podríamos llamarles así, y se conformó la primera asociación civil. Y después, ya se conformó en una asamblea, cuando empezaron a llegar más condóminos, empezaron a comprar más, bueno, se tuvo ya más fuerza, más pago, más todo para poder conformar la asociación civil que hoy conocemos. Esa asociación civil que hoy conocemos como tal, que es a la cual pertenecemos ahora y que conforma Horizonte Ámbar, se formó en abril de 2017. Entonces, y con esa asociación civil se formó la primera mesa directiva. Ahora, ahorita en esta mesa directiva donde estamos trabajando el equipo que estamos integrando a la mesa directiva, tenemos desde abril, no, perdón, desde octubre de 2020. Entonces, pues hemos trabajado. Ahora, me preguntas, ¿qué cosas se han hecho? Bueno, todos, desde que llegaron, independientemente de que se conformara la AC y la mesa directiva, han empezado, todos los vecinos, el esfuerzo, el trabajo de todos, han, pues vives aquí, entonces tú te das cuenta si hace falta levantar la barra. Entonces, sé que la barra frontal se levantó por seguridad, sé que también se empezaron a poner luminarias. Hay unas luminarias que tenemos que dan al bosque, que no solo es la parte interna de lo urbano o la parte de las luminarias que alumbran a nuestras casas, sino también por seguridad pusimos unas luminarias muy potentes que son unos reflectores bastante fuertes que alumbran a todo lo que es el perímetro del condominio pues para poder ver si alguien se acerca, porque estamos pegados al bosque. Entonces, no es lo mismo estar pegado a un fraccionamiento que estar pegado a un bosque. Entonces, eso suponía un riesgo y de tal suerte se empezaron a poner ese tipo de luminarias. También se hizo una electrificación en la parte de la cerca y bueno, eso nos da también mayor seguridad por cualquier intento que quieran penetrar al perímetro, ya está electrificada todo lo que es la barra. También se puso un... A mí me tocó ya en la parte de esta mesa directiva poner la parte de lo que es el circuito cerrado de videovigilancia. También robustecimos la parte de la entrada de las puertas automáticas. En esa parte de las puertas automáticas también teníamos un problema porque a veces entraba un vecino, estaba abriendo la puerta y un vecino desde atrás apretaba el control de mando y cerraba la puerta y entonces había colisiones que impactaban dentro de la lámina, las puertas, el cofre, a veces donde cayera el trancazo de una puerta tan pesada abollando a los carros. Entonces, también metimos un sensor, pero de peso, que se llama sensor de masa, que cuando detecta que hay un carro en el pavimento parado esperando a pasar, no hay poder humano que el control humano de alguien pueda activar, de tal suerte que la puerta va a permanecer completamente abierta hasta que ese carro pase. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el trabajo ha sido en el día a día, en el convivir, en el ir viendo qué hace falta. Habilitamos, te digo, también en esta mesa directiva o en esta administración, lo que es el jardín comunal. También hemos mejorado la parte de Sazol, hemos hecho muchos proyectos, pero creo que en resumen ha sido el esfuerzo y la suma de todos los que hemos llegado a vivir desde el principio hasta ahora que han hecho de este condominio un condominio mucho más seguro. Todas las casas son de construcción idéntica. No hay un diseño que sea a gusto o a elección de los clientes o de los condóminos, ¿no? Realmente todas son igualitas. Y de construcción y terreno, más o menos estamos hablando de promedio, que son de 250 a 300 metros cuadrados, con nuestras áreas comunes. Es una calle, que conforma a la J que les decía, pues que es bidireccional y que por ahí confluimos, pues todos los carros y todos los proveedores que entran al condominio. Pero, contestando tu pregunta, los proyectos que tenemos ahorita en Puerta es para mejorar dos cosas. Es la seguridad de ámbar internamente y la parte de la captación pluvial. Hubo el año pasado una tromba muy fuerte que fue, pues impactó Pirules, impactó Valle Dorado, las arboledas. Y entonces estábamos viendo que de origen nosotros tenemos una captación pluvial corta. Y que tendríamos que entonces, por seguridad de todos los vecinos que se vieron afectados, empezar a ver proyectos de captación pluvial mucho más amplia, mucho más capaz para que no nos vuelva a pasar, porque tuvimos aquí algunas inundaciones que la verdad afectaron a las familias. Entonces, vuelvo a repetir, los proyectos son 100% para dentro del condominio. Bueno, yo de formación soy, yo soy ingeniera en sistemas, tengo una maestría en economía de negocios en el extranjero. Y bueno, realmente yo me dediqué 22 años de mi vida a trabajar en mi profesión, en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, seguridad informática y todo el show. Y estuve trabajando y llegué a ocupar, el último puesto que yo ocupé fue de directora comercial en una empresa europea, pero decidí, tuve que tomar una decisión muy dura y platicarla con mi esposo y dedicarme a mis hijos, cosa que no me arrepiento. Entonces, hoy mis pasatiempos realmente son, además de que soy docente, o sea, en mis ratos libres soy docente y doy materias unas afines a mi carrera y otras no. Además de eso, a mí me encanta todo lo que es la parte del vegetarianismo, las opciones gluten free. Entonces, hice un diplomado en health coach y trofología y me gusta mucho asesorar a las personas para que tengan un mejor estilo de vida, una mejor calidad en su alimentación. Y entonces, me gusta a veces dar diplomado de alternativas al queso, panadería sin gluten, mermeladas caseras. Entonces, eso de verdad me apasiona. Yo sé que, sí, mi carrera también me apasiona y si me ponen a hablar de una red, me sale a mí la ingeniera que llevo dentro, ¿no? Pero realmente creo que los seres humanos somos un abanico de diverso, de gustos, de facetas. Entonces, esa parte de la alimentación, del health coaching, me encanta ayudar a las personas, se acercan conmigo y dicen, ¡Ay, Alana, ¿no te tienes una receta de pan sin gluten? Sí, como no, mira, estás... Tengo una página de... Que es una página estática, que es un fanpage en Facebook, que muestra este tipo de recetas. Para aquellas personas, yo no gano nada, lo único que pretendo es que aquellas personas que quieren dar el brinco a qué y cómo lo hago, sepan cómo hacer algo más sano, en su versión saludable, en su versión vegana. Entonces, esa es una de las cosas que me encanta. Y otra de las cosas que me encanta es, soy bailadora de flamenco desde hace más de 19 años y me encanta el flamenco. Entonces, cuando me sale mi onda flamenca y mi onda gitana también, me gusta mucho bailar. Y soy yo, en ese momento en que bailo, no soy mi mamá, no soy hija, no soy maestra, no soy presidenta, no soy esposa, soy el Danel. Y cuando yo soy el Danel, me encanta porque esa parte del flamenco, como dicen los bailadores, los gitanos que realmente son quienes formaron este género musical tan hermoso que es ya un ícono representativo de España, sobre todo del sur, es que se te mete el duende. Dicen, entonces a mí se me metió el duende bien adentro. Los gitanos saben que esto es un argot y cuando yo tengo el duende adentro y bailo, la verdad es que me fascina porque soy yo y porque lo siento. Y finalmente el flamenco es un lamento y es un lamento que dice muchas cosas. Entonces, no sé, me gusta esa parte antagónica del flamenco que se lamenta, pero que a la vez te reta y que a la vez te reclama porque a veces es un reclamo y que a veces disfruta. Y entonces esa parte del flamenco tan ambivalente me encanta. Eso podríamos decir que son las cosas que yo hago. Gracias.